Y hoy día en su majestad la música vamos a recibir un gran aplauso al creador de la banda blanca Pilo Tejeda, un gran aplauso A siempre Pilo, ¿cuándo nace la banda blanca? Bueno, banda blanca nace en 1971 ¡Banda Blanca! Gracias, gracias ¿Saben quién llegó? ¡Banda Blanca! ¡Eso! ¡Gerobrino! ¡Más grande! La revelación rítmica del año, el ritmo punta ha encontrado su máximo exponente en banda blanca ¡Sopa de Caracol! Vamos a ver, ¿qué tal? Creo que vamos a comer la sopa de caracol De la famosa canción Sopa de Caracol ¿Sabían ustedes que la famosísima canción Sopa de Caracol es hondureña? Sopa de Caracol Y es por el platillo que vamos a probar hoy Si tú quieres bailar Sopa de Caracol El fatale y gonzon Luli runnet Sopa de Caracol ¡Ey! El fatale y gonzon 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 Bueno, ni oficial ¿Estamos al corriente que no? ¿A qué pregunté? Órale, a caminar Dios mío Apretadito Padroteando ¿Qué estás haciendo? Imagina que ahí es Tarlen y tú caminas hacia ella Siéntete sexy No me siento sexy Con la cintura muévela Con la cadera muévela Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si tú quieres bailar Sopa de caracol What's my daddy comes to Upi pa' ti, upi pa' mi Ui, ui, guanara Empuja, empuja What's my daddy comes to Upi pa' ti, upi pa' mi Ui, ui, guanara Empuja, empuja Si tú quieres bailar Mami, aquí estoy yo Me dicen que tú estás enferma Eso te lo juro yo Si tú quieres bailar Mami, aquí estoy yo Si tú quieres bailar Sopa de caracol Hey Sopa de caracol No me siento Me siento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!